Lectura del libro de Isaías Esto dice el Señor Dios Grita a pleno pulmón, no te contengas Alza la voz como una trompeta Denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados Consultan mi oráculo a diario, desean conocer mi voluntad Como si fuera un pueblo que practica la justicia y no descuida el mandato de su Dios Me piden sentencias justas, quieren acercarse a Dios ¿Para qué ayunar si no haces caso? Mortificarnos si no te enteras En realidad, el día de ayuno hacéis vuestros negocios y apremiáis a vuestros servidores Ayunáis para que de ellas si litigios Herís con furibundos puñetazos No ayunéis de este modo Si queréis que se oiga vuestra voz en el cielo ¿Es ese el ayuno que deseo en el día de la penitencia? Inclinar la cabeza como un junco Acostarse sobre saco y ceniza ¿A eso llamáis ayuno, vía agradable al Señor? Este es el ayuno que yo quiero Soltar las cadenas injustas Desatar las correas del yugo Liberar a los oprimidos Quebrar todos los yugos Partir tu pan con el hambriento Hospedar a los pobres sin techo Cubrir a quien ves desnudos Y no desentenderte de los tuyos Entonces surgirá tu luz Como la aurora Enseguida se curarán tus heridas Ante ti marchará la justicia Detrás de ti la gloria del Señor Entonces Clamarás al Señor y te responderá Pedirás ayuda y te dirá Aquí estoy Palabra de Dios Salmo responsorial Mi sacrificio, Señor Es un corazón arrepentido Misericordia, Dios mío Por tu bondad Por tu inmensa compasión Borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Mi sacrificio, Señor Es un corazón arrepentido Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti Contra ti solo pequé Cometí la maldad que aborreces Mi sacrificio, Señor Es un corazón arrepentido Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto No lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Mi sacrificio, Señor Es un corazón arrepentido Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Los discípulos de Juan el Bautista Se acercaron a Jesús preguntándole ¿Por qué nosotros y los fariseos Ayunamos a menudo y, en cambio, tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo ¿Pueden acaso estar de duelo los invitados a la boda Mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio Y entonces sí ayunarán Palabra del Señor Paz y bien Reflexión del hermano David Pacheco Neira Ayunar también de los malos hábitos Los discípulos de Juan Bautista Cuestionan a Jesús Por la falta de ayuno de sus discípulos Él le responde que llegará el día En que se llevarán al novio Refiriéndose a su muerte Y que ahí sí ayunarán El Evangelio nos cuestiona Con qué espíritu ayunamos Si es que ayunamos Ayunamos para no perder la costumbre Para quedar bien ante los demás Para fines estéticos o de salud El verdadero fin del ayuno Es que nos lleve a la conversión A la verdadera libertad interior Para no esclavizarnos por las cosas Comidas Y ser más libres Para hacer la voluntad de Dios Para dar más fuerza a mi vida espiritual O asemejarme más A Jesús El ayuno va de la mano con la oración Para que sea guiada por la caridad De nada vale si ayunamos Y nos jactamos de ello Nos creemos superiores a los otros O nos lleva a juzgar y criticar Como lo hacían los discípulos de Juan Por eso la iglesia Nos propone también No solo el ayuno de las comidas Sino también los ayunos espirituales Como el de hablar moderadamente Usar menos el celular Dejar de renegar Dejar de hablar mal De chismosear De ver televisión De malgastar el tiempo Uno mismo sabe Que ayuno le convendría Y si no sabe Pregúntele al que vive con usted Que seguro Le ayudará mucho Oremos Virgen María Ayúdame a sentir la necesidad de ayunar Y de hacerlo con un corazón deseoso De conversión Ofrezcamos nuestro día Dios Padre nuestro Yo te ofrezco toda mi jornada En unión con el corazón De tu Hijo Jesucristo Que siga ofreciéndose a ti En la Eucaristía Para la salvación del mundo Que el Espíritu Santo Sea mi guía Y mi fuerza en este día Para ser testigo de tu amor Con María La Madre del Señor Y de la Iglesia Te pido por las intenciones del Papa Con San José Obrero Te encomiendo mi trabajo Y mis actividades de hoy Para que se haga en mí tu voluntad Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ti Cuenta con mis oraciones Que yo cuento con las tuyas Y que tengas un santo día ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.